Alimentación saludable, los retos de Melisa. En Guatemala, gran parte de la población infantil y adolescente se enfrenta a la triple carga de malnutrición, que consiste en la desnutrición, falta de vitaminas y minerales, sobrepeso y obesidad, vulnerando los derechos básicos de la niñez y adolescencia, dificultando su capacidad de crecer y desarrollarse adecuadamente. Seamos parte de un día en la vida de Melisa, una adolescente de 15 años que vive en Altaverapaz. Muy temprano en Altaverapaz, Melisa desayuna con sus padres y tres hermanos. El mercado local no todos los días está disponible, y aunque ofrece alimentos frescos, en ocasiones no pueden ser almacenados por mucho tiempo en las casas. Además, las familias carecen de información sobre alimentación saludable y no finalizan sus estudios, reduciendo las oportunidades de las familias a mejorar su calidad de vida. Melisa sale de su casa y camina media hora hasta llegar a su escuela. Para refaccionar, acude a la tienda, donde se ofrecen productos de fácil consumo, porque son más duraderos y fáciles de guardar. Melisa los prefiere, porque le gusta su sabor y le llaman la atención los colores y figuras de su empaque, aunque alerta el alto contenido de azúcar. Melisa aún no lo comprende. Para almorzar, su mamá prefiere alimentos de fácil preparación, porque es rápido y el empaque indica que está fortificado con vitaminas, además de ingredientes naturales. La alimentación de melisa, como la de muchos niños, niñas y adolescentes en Guatemala, carece de nutrientes importantes para su crecimiento y desarrollo adecuado, siendo consecuencia de múltiples factores que interactúan entre sí, limitando su capacidad para nutrirse y crecer adecuadamente, disminuyendo el rendimiento en la escuela y limitando su calidad de vida. ¿Qué se necesita para garantizar una adecuada alimentación para ella y su familia? Para atender la malnutrición en la niñez y adolescencia, es necesario, a nivel individual y comunitario, trabajar en la construcción de habilidades a beneficio de la educación en salud y nutrición, promoviendo la acción de líderes comunitarios. En los centros escolares, fomentar hábitos saludables que inician desde la familia para ser transmitidos hacia la niñez y adolescencia. El sistema de salud debe fortalecer los conocimientos en alimentación adecuada según etapa de vida. Promover la producción de alimentos mediante huertos familiares, producción de hortalizas y producción avícola. Apoyar y exigir la regulación de publicidad de productos dañinos para la salud y promover el etiquetado frontal. Fomentando la iniciativa del sector público y privado para la realización de proyectos y liderazgo de jóvenes hacia la promoción de alimentación saludable. En tus manos está decidir para un futuro mejor. La alimentación saludable para la niñez y adolescencia es posible con tu ayuda.